Ya estamos en el living de entrevistas de la Gaceta y charlando en el corte ya con un amigo, un colega, un docente, maestro de periodistas, integrante del foro de periodismo argentino, escritor con Fernando Ruiz. Hola Indalesio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Fernando? Muy bien, un gusto estar acá en la Gaceta. De visita de nuevo en Tucumán. Sí, claramente. Hoy para presentar tu libro, tu último libro, Cazadores de Noticias y también para dar una charla en la Universidad de San Pablo T, ¿verdad? Sí, exactamente, sobre periodismo y elecciones, análisis y reflexiones sobre cómo el periodismo cubre las elecciones y de alguna forma qué es lo que los ciudadanos necesitan, que por supuesto los periodistas lo saben muy bien, para poder tomar esas decisiones que son estratégicas. La decisión del voto es una decisión estratégica, a veces muy minimizada, muy subestimada, pero es finalmente una decisión estratégica. ¿De qué trata Cazadores de Noticias? Recuerdo cuando empezaste a hacer el libro, charlábamos en alguna ocasión en algún congreso de periodismo. Exactamente. Estabas recopilando la historia de la profesión de alguna manera, ¿no? Sí, sí, está empezando. El formato que utilicé para tratar de entender la historia y así poder ver algo del futuro, poquito, ¿no? Pero tratar de visualizar algo, es cómo fue evolucionando un día en la vida de un periodista, cómo fue cambiando. Y cuando nos encontramos aquella vez, yo estaba trabajando en cómo era la vida de un periodista el año de la batalla de Maipú, en 1818. Y después trabajé, por ejemplo, el año de la fiebre amarilla en Buenos Aires, el año de la semana trágica, el año de la revolución del 43. Y entonces, después de sacar esa especie de fotos etnográficas sobre cómo funciona la vida de un periodista en distintos momentos de la historia, traté de ver cómo se iban, cómo iban cambiando esas fotos para tratar de analizar qué cambiaba y qué no en la vida de un profesional. Evidentemente, lo permanente siempre es que es, lo que manda siempre es la información, la calidad de la información. Ahí, revisando tu trabajo, este libro, Cazadores de Noticias, en distintos momentos de la historia argentina, hubo un protagonismo muy fuerte de los periodistas y más que todo de estos viejos periodistas que además eran dueños de diarios. Claro, 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 grandes dueños, grandes activistas, hacedores, a veces muy arbitrarios, a veces muy de gran servicio público. Por ejemplo, en el momento de la fiebre amarilla en Buenos Aires... Pero vos contabas que quedaron a cargo de la ciudad. Claro, claro, prácticamente quedaron un comité de diarios en la ciudad de Buenos Aires, de directores de diarios, quedaron a cargo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires durante tres meses. Y fue una actitud no oportunista, fue una actitud de servicio, de hecho, también hubo muertos por fiebre amarilla entre los propios periodistas y un director de diario murió y fue un acto de heroísmo cívico, no fue un acto de oportunismo político. Así que realmente era una comunidad, porque como vos lo sabes, Indalesio, perfectamente, el periodismo o es comunitario o pierde vibración, pierde arraigo. Entonces, históricamente ha habido momentos en los que el periodismo tuvo un gran servicio de la comunidad y se convirtió realmente en una fuerza muy presente. ¿Cómo lo ves al periodismo hoy por hoy? ¿Cómo ves a la profesión? Hay muchas contradicciones, ¿no? Hay como grandes islas de calidad y después estamos en un momento muy difícil desde el laboral, una gran precarización. Pero, como siempre, esta situación llena de claroscuros, en las cuales vos ves periodistas y grupos de trabajo que hacen cosas extraordinarias y al mismo momento algunos que están completamente casi acorralados hasta en sus propios medios para poder trabajar, ¿no? Así que esa suma de contradicciones que yo creo, Indalesio, que mientras nos cueste la construcción democrática y mientras que nos cueste la construcción de un mercado de empresas pujantes y entusiasmadas, el periodismo profesional siempre va a tener una base precaria. ¿Vos crees que estamos atravesando un momento de fuerte cuestionamiento de la sociedad hacia los periodistas? Sí, todavía somos los menos cuestionados. O sea, todavía entre los rankings de confianza seguimos estando arriba, pero no es un consuelo. Yo creo que el periodismo, y muchos periodistas lo están logrando, tiene que generar un shock de credibilidad. Porque todo este nuevo ecosistema digital genera la necesidad de volver a ganarte la credibilidad que te habías ganado en los medios tradicionales, volver a ganártelo en el escenario digital. O sea, hay que pensar medidas, proyectos, ideas para poder generar ese shock de credibilidad nuevo. ¿Por qué tu libro está pensado solo para los periodistas o para el público en general? No, está pensado, yo diría que yo entiendo mi carrera académica como un servicio al campo profesional. Así que yo diría que mi objetivo primario es que sirva a los periodistas para pensar su profesión. Pero lógicamente siendo una profesión tan importante, tan articuladora de la vida pública, también interesa para... Además tiene tintes históricos. Claro, claro, es una historia también. ¿Qué te preocupa también con una mirada más periodística de esta actualidad argentina más allá de lo económico, digamos? ¿Qué te preocupa de lo institucional, de la democracia en tu país? Yo creo que el principal problema de la Argentina que se extiende a América Latina es que son sociedades fracturadas de lo social y que son prácticamente dos sociedades en una. Una sociedad que tiene un estándar de vida más europeos o más, yo diría, de democracias desarrolladas y una sociedad que tiene un estándar de vida de una marginalidad muy, muy asfixiante. Asfixiante para las libertades, asfixiante para el desarrollo de sus proyectos personales, asfixiante para su dignidad. Y ese, lógicamente, es el principal problema. Cuando vos recibís un extranjero que visita cualquiera de nuestros países latinoamericanos, lo primero que ve cuando llega al aeropuerto y el primer comentario que hace es sobre la extensión de la pobreza. Nosotros la tenemos un poquito naturalizada y todos los días nos lo tenemos que desnaturalizar. Pero claramente ese es el principal problema de la Argentina y de América Latina, la fractura social. Quien te quiera escuchar en la presentación del libro, ¿a qué hora? Es a las 6 de la tarde, ahí en la Universidad San Pablo T. Sí, acá frente a la Plaza Independencia. Exactamente, frente a la Plaza Independencia. Gracias, Fernando. No, gracias, Indalicia. Un placer charlar con vos. Igualmente para mí. Hablamos con Fernando Ruiz, periodista, docente, escritor. Hoy presenta 18 horas en la San Pablo T, su libro Cazadores de Noticias.